Hola gente, ¿cómo andan? Me voy a sacar el cuello. Hoy vamos a recorrer un poco Laguna Esmeralda. Vamos a ir hasta la laguna y vamos a contarles un poquito cómo es ese sendero en invierno. Vamos a seguir estas flechas y a ir hacia Laguna Esmeralda. Gracias por ver el video. Esta es la vista que hay en el primer kilómetro del camino a Laguna Esmeralda. Una vista que se ve el Cerro Bonete, todo el glaciar Ojo del Albino. Y ahora, bueno, está todo muy blanco, con mucha nieve. Y lo lindo de este lugar es que cualquier época del año cambia. Así que hoy está nevado, pero después se viene en verano y está todo verde. Este es el valle. Acá se hace esquí de fondo. Y está acá la señalización. Y toda esta parte en verano es puro barro. Y ahora se cruza bien. Se cruza muy bien. Un día espectacular nos ha tocado. Bueno, eso es una castorera totalmente tapada de nieve. En verano es un embalse de castor. El año pasado, desde acá mismo, filmé un castor. Voy a ver si encuentro esa filmación. ¡Gracias por ver el video! Ese 113 es el número de emergencia. Por si pasa algo, viene la comisión de auxilio. Es el kilómetro 2.7 y es donde empieza una subida. Es la única subida del sendero. Todo el camino está señalizado con esas marcas. Otra señalización son esas flechitas que son del mismo color. Bueno, bastante bien la subida para tres meses sin salir a la montaña. Es una subida de 300 metros. Más o menos. Acá ya estamos en el kilómetro 3. Ahí me va a marcar el reloj en un ratito. Acá siempre hay posibilidad de cruzarse con un zorrito. Por lo menos en verano te lo cruzas porque hay un arroyito. Seguramente tiene algo de alimento. Pero andaba un perro, así que no creo que ande el zorrito por acá. Faltan dos kilómetros para llegar. En invierno la verdad que se hace muy bien. Esto es todo un turbal. Un barrial. Que cruzarlo en verano es un problema. Y en invierno se cruza perfecto. Así que le voy a seguir metiendo hasta llegar a la laguna. Que obviamente va a estar congelada y tapada de nieve. Justo en invierno no se ve la laguna color esmeralda. La laguna esmeralda se ve de noviembre a abril. Ahora está blanca. Bueno, kilómetro 4. Falta un kilómetro. Allá está la laguna. En este momento estamos... Este es el cauce del arroyo esmeralda que está totalmente congelado. Se escucha por ahí un pequeño ruido. Acá se ve bien el arroyo congelado que nace en la laguna. Nace en la laguna esmeralda. Si se hace de noche, además de la marca tradicional azul. Están estas marcas que son reflectivas. Entonces con una linterna de noche se ven. De un lado son plateadas. Y del otro lado son amarillas. Y eso con una linterna. Por eso siempre, 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 siempre hay que traer linterna. Se congeló la cascada. Ahí hay una cascada que se ha congelado. Kilómetro 4.8. Llegamos a la laguna. Ahí ya vemos gente encima de la laguna. Como les dije, lo está tapada de nieve. Se puede caminar arriba de la laguna. No parece estar peligroso. Pero siempre hay que tener mucho cuidado caminando arriba del hielo. Bueno, ahí vemos gente caminando arriba de la laguna. Bien congelada está la laguna. Bien, bien, bien congelada. Y acá hay una zona que se puede acampar. No está permitido hacer fuego. No está permitido hacer fuego. Ahí está el cartel. Pero sí está permitido acampar. Y obviamente no tirar basura. Esto es un dato que se los digo porque mucha gente se confunde. Y se cree que en los lugares donde no está permitido hacer fuego no se puede acampar. Pero sí, se puede hacer campamento sin hacer fuego. Se trae una cocinilla, un calentador. O si no se trae comida ya preparada con un sándwich o algo así. Y ya está. No hace falta hacer fuego. En el centro de la laguna. Ya volviendo. En un ratito ya estamos. Un par de horas, 5 kilómetros más. La vuelta va a ser muy buena porque el día es espectacular. Bueno, hermosa vista de Laguna Esmeralda en invierno. Bueno, ahí los pibes han venido en bici a la laguna. Bueno, les sigo contando algo de este sendero. Arranca a 15 kilómetros desde Ushuaia. Se puede llegar en bus que salen desde el centro. Hoy el valor no lo sé. Pero más o menos ronda los 10 dólares para que tengan una referencia internacional. Y de vuelta. Este es el Valle de Tierra Mayor. Y desde acá se puede ver lo que es el centro de esquí Cerro Castor. Si prestan atención, ahí hay unos cortes en la montaña. Esas son las pistas de esquí. Y si hago un poquito más de zoom, se ven los medios de elevación. En este momento está cerrado el cerro. Se cree que va a abrir el primero de agosto. Por ahora para turismo local. Pero por el momento está cerrado. Nieve, como pueden ver, hay. Un día espectacular nos ha tocado. Bueno, les cuento que este es el primer video. Que filmo así, haciendo indicaciones de un sendero. Y contando cómo es el sendero. Yo espero que les guste. Y poder hacer muchos videos más. Esta es la primera vez que se puede salir al campo. Que se puede salir a caminar. Uno de los senderos que habilitaron fue este de Laguna Esmeralda. Es un sendero que a mí me encanta. Lo hago tres o cuatro veces al año. Los invito cuando anden en Ushuaia a hacer este sendero. Y miren esta maravilla de lugar. Que como les dije antes, se puede hacer todo el año. Y en algún otro video les voy a contar un poco lo que hago yo con la indumentaria que llevo. Las cosas que llevo en la mochila. Que eso está bueno. Bueno, la idea no es dar consejos, sino contar lo que uno hace. Para que alguno tome lo que le interesa o no. Contarles qué uso, por qué uso la ropa que llevo. Qué es lo mejor para el invierno, qué es lo que considero yo mejor y esas cosas. Porque después uno va aprendiendo sobre la marcha. Lo que sí siempre digo es que hay que mantenerse en estado físico. De hecho en esta caminata se me notó un poquito que estaba fuera de estado físico. Después de tres meses de cuarentena y haber aumentado unos kilitos. Yo les agradezco mucho que sigan el canal. Y si se quieren suscribir voy a seguir subiendo videos de este estilo. Que esa es mi idea. Porque creo que aportan. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando un poco del paisaje. Y ahí me cayó. Me cayó un rato. ¡Suscríbete al canal!